Un, pues allí fue hasta este sector de la Arenosa, del municipio de Arauquita. La Arenosa está en el complejo petrolero de Caño Limón y fue hasta allí para poner en conocimiento, verificar cómo se encuentran los estudiantes y donde allí fue reubicado la institución educativa José Acevedo y Gómez, de la Reynera, Arauquita. Recordemos que este colegio en todas las temporadas de invierno se inundaba. Este año fue prácticamente arrasada por las corrientes del río Arauca y prácticamente pues quedaron sin institución educativa. Ya fueron trasladados a la vereda La Arenosa, allí tanto la jornada primaria y secundaria, allí se benefician aproximadamente unos 200 estudiantes, pero esta institución educativa no sólo va a ser para ellos, también los niños de este sector de la vereda pues pueden asistir o matricularse en esta institución educativa. Hablamos con la docente María Cristina Villamizar. A trabajar, los baños y todo eso, entonces se decidió, así no hubiese entregado por la calamidad que había de ingresar a estas nuevas instalaciones, pero hemos percibido que hay un poco de fallas porque hay unos salones que se les entra el agua, unos con gotera, falta de ventilación, entonces nos ahogamos mucho, no alcanzan todos los salones para todos los estudiantes porque nos tocó traer la primaria. El caso era que en las instalaciones viejas se quedara la parte de primaria, pero fue imposible por la falta de higiene, por muchas cosas que estaba inundado el colegio. Entonces se han hecho dos aulas provisionales, pero que aguantamos demasiado calor. Cuando llueve muchísimo, por ejemplo, como anoche, el agua cae por las ventanas en algunos salones y algunas partes nos tocó improvisar con felpa, pero fuera de eso se mojan los muchachos y el sol, cuando no llueve el sol. Ojalá que el alcalde antes de salir, él no se comprometió con dos aulas más y con la cancha, porque ellos no pueden hacer educación física porque no hay cancha. Ojalá que él, antes de salir su salida, con lo que se comprometió nos cumplan, porque de verdad a los muchachos les falta donde hacer deporte, nos toca ir por allá a alguien que nos presten y no hay como hacerlo acá en el salón, en este colegio. De resto, estamos agradecidos con la Secretaría de Educación y todo por lo que han hecho posible y haber permitido haber ingresado así sin un permiso, porque realmente nos tocó de uno. Entonces hay que, la arborización y algunas cosas que hacen falta para que nos ayuden a mejorar las instalaciones. Bueno, ahí estaba María Cristina Villamizar, docente de esta institución educativa, donde nos daba a conocer la situación que se estaba presentando anteriormente, cuando estaba en la isla La Reinera, y que hoy pues ya pasa a ser unas mejores infraestructuras, unas mejores locaciones, y falta mucho, falta más, pero ya hay un primer paso que tiene que ver con este traslado, esta reubicación de esta institución educativa.